La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no le voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrazador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Qué hermosa esta Palabra del Señor. Por una parte, entonces, el Señor que nos seduce. Y nosotros nos dejamos seducir en el sentido que... La Palabra de Dios que es tan atractiva siempre y que nos dice Pero no termina así ni se contenta en eso, sino que dice Ante toda la situación de la vida, me doy cuenta que cuando yo comienzo a hablar y digo las cosas positivas o las cosas de valor que tenemos que vivir Que tenemos que vivir en la honestidad, que no tenemos que robar, que si entramos en la política tenemos que ser verdaderamente personas que se preocupan de la polis, de la ciudad, lo relacionado a las personas, ¿verdad? Y no a otros intereses. No, mire, oye, poca paña, André. Violencia, devastación. Porque la Palabra de Dios es oprobio, dice. Es decir, es una violencia que causa a ciertos oídos, a ciertas formas de pensar y a ciertas personas que viven, ¿verdad? En el pocané, en la deshonestidad. Pero dice, entonces, dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Imagínense lo que dice Jeremías, lo que pasa también con nosotros. ¿Cuántas veces nuestros obispos, nuestros sacerdotes han hablado? Por ejemplo, pienso nomás en Cacupé, ¿verdad? Sobre la deshonestidad. ¿Cómo robamos al Estado? ¿Cómo robamos a nuestros hermanos, a nuestras familias, a la corrupción, etcétera? La taparará. Entonces dice, prefiero no hablar más, no más. Pero sin embargo, en mi corazón, un fuego abrazador encerrado en mis huesos, me forzaba por contenerlo. Pero no podía. Queridos hermanos, esto es lo que el Señor nos dice. Porque sale como ese fuego abrazador cuando hay injusticia y cuando no cumplimos lo que Dios nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.